Música Regresamos mis amigos para lo que sea el show de pronóstico ahora de la jornada en Santanita Park tendremos 10 competencias y vamos a entrar de una vez en materia en lo que será el clima en Arcadia, California en este momento lo vamos a tener en pantalla en segundos de Hípica TV luego los picks, ahí está soleado con algo de nube, 61 grados fara 16 grados centígrados, la pista está rápida y la grama firme en la jornada de hoy pronóstico del día de este servidor ahí está, de la primera a la última competencia lo ven en pantalla y el RD Pick 5 que comienza en la primera de la tarde en la cuarta, el 2, es nuestra base de nuestra línea y el Pick 6 que es con un factor multiplicador de un dólar en la séptima, el 2, es la base de la línea de este servidor quinta competencia y ahí está el Coast to Coast que comienza en la octava de Goffre Impar por 144 dólares en la séptima, el 2 estamos utilizando la misma línea del Pick 6 de Santa Anita Park quinta carrera un Alonso Action al Clemming por 50 mil para caballos de 13 y más años una milla en grama una fórmula de 13 en esta competencia me voy a caer en primer término con el número 7 Mystification el de Duke O'Neill con la monta de Héctor Berrío caballo que ha mejorado muchísimo él reapareció arribando cuarto a cuatro cuerpos en un grado 3 lo hizo en arena lo llevaron a la grama nuevamente arribó a tercero a tres cuartos de cuerpo un grupo parecido a este trabajó el kilómetro en un minuto exacto cuatro quintos tiene velocidad y aunque en su última pagada 14 a 1 hoy con dos libras más pudiera ser el ganador de la prueba su rival el número 3 Man Amon Man el de Richard Mandela con Humberto Rispoli este era el gran favorito donde Mystification arribó en el segundo lugar él arribó cuarto a dos cuerpos trabajó tres full on en 36 a 1 va a correr colocado y debe presentarse con fuerza para estar decidiendo junto al número 7 y no podemos dar afuera el caballo Halfway Line el de Filipe D'Amato con Antonio Fresu un caballo que viene corriendo en Francia lo viene haciendo bastante bien Filipe D'Amato cuando entra en un ejemplar que viene de afuera de Estados Unidos tiene 16% y entrenando por primera vez tiene 22% y a este caballo le colocan Lacey por primera vez así que cuidado con este caballo 7-3-4 en la quinta de hoy pasamos a la sexta del día donde comienza el LAPIC 5 aquí está el ticket de este servidor aquí utilizamos 20 dólares más en el LAPIC 5 no quisimos colocar en la séptima la base de la línea lo acompañamos allí si nos llegamos a caer con el 3 bueno podemos salvar el PIC 6 con el LAPIC 5 esta prueba la sexta de hoy es un Allo One Sox en el claiming por 50.000 yeguas de 3 y más años hay furro 1200 metros en arena fórmula de 2 Scarif Farrah la de Sean McCarthy con Aldous Aksagur esta yegua en su última la corrieron en la grama la yegua no lo hizo mal arribó sexta solamente dos cuerpos regresa a la arena donde tiene de 3-2 con un segundo lugar en la distancia de 4-1 con 3 segundos trabajó 4 furro en 47-2 les soy sincero estuve tentado ahora en línea esta yegua pero son 6 libras más en comparación a su última competencia y Bob Buffer inscribe a una treceañera llamada Showcar que ganó muy bien en su última competencia y trabajó 4 furro en 47 esta número 5 repite Juan Hernández y con 118 libras número puesto para decidir 1-5 en la sexta pasamos a la séptima donde comienza el LAPIC 4 vamos a ver el ticket de este servidor por 48 dólares ahí utilizamos también una línea doble en la séptima competencia 2 y 3 que comienza en esta prueba y aquí comienza el All Tours Picktree por 54 dólares también utilizamos una doble línea 2 y 3 en la séptima esta prueba es el señorita Stay grado 3 para yeguas de 3 años la distancia 6 y medio furro 1300 metros en la grama corre la base que utilizamos en el Pixie la lleva Lonely la de Filita Mato con Antonio Fresu viene de ganar un Stay en su última competencia ella había reaparecido el 3 de noviembre volvió a reaparecer el 7 de abril aquí en los Estados Unidos y trabajó 4 furro en 47 3 en la tapeta lo hizo muy bien esta yegua en ese briseo mantiene las 124 libras y ante el grupo que enfrenta esta tarde aunque fuerte yo creo que ella pudiera repetir la victoria que logró en su carrera anterior así que de fija y línea en el Pixie esta yegua la número 2 pasamos a la antepenúltima del programa Clement de 20.000 para caballos de 3 y más años 6 furro 1.200 metros en arena fórmula de 2 Solos Midnight el de Gary Stude con la monto de Víctor Espinosa es la velocidad de la competencia lo hace muy bien en la distancia lo hace muy bien en la arena de Santanita Park un caballo que va a tomar la delantera ya tiene ya ha corrido con 126 libras yo creo que es el caballo a ganarse su enemigo Croning Gold el de Brian Croning con Antonio Fresu segundo a 3 cuerpos en su última competencia en 16.000 lo suben a 20.000 le colocan gringo las trabajó bastante bien y creo que estos dos caballos van a ir a correr temprano allí primero o segundo y van a decidir la prueba porque el lote es muy pero muy discreto 6.5 en la octava de hoy pasamos a la novena de la tarde es un Alwans por 55.000 dólares ahí comienza el Golden Howard P4 ahí está el ticket del equipo de IPK TV por 72 dólares con las marcas Alfredo Alfonso en Golden Gate Field y la marca de este servidor en Santanita Park esta prueba nos quedamos con una fórmula de 3 luce bastante el 7 la llego a Big Summer la de Carla Gaines con Humberto Rispoli viene llegando cerca en carreras en sus últimas 3 presentaciones trabajó muy bien en sus 7 carreras en la grama de Santanita Park en todas ha figurado igualmente en la distancia va a correr colocada y aunque tiene 2 libras más y reaparece yo creo que es la llego a ganarse su enemiga la número 10 Josh Nail la de Duke O'Neill con Antonio Fresu se acercó mucho en su última competencia tiene velocidad trabaja el kilómetro en un minuto exacto tres quintos cuidado con ella y la llego a Tire Garten la pupila de Stingal con Giovanni Franco en su última fracasó eso es cierto pero regresa a la pista de Santanita Park donde tiene 5'2 con 2 segundos ha trabajado excelente corre muy cerca de la punta cuidado con ella que pudiera ser una sorpresa 7'10 y 8' en la novena pasamos a la última de la tarde donde comienza el Golden Howard Double por 30 dólares tres marcas en la última de Santanita con dos marcas en la última de Golden Gate Field Allowans Action al claiming del 50 mil caballos de 3 y más años 1 millón en grama una carrera complicada me quedo en primer término con Reckless Spirit el desfilito mató con Antonio Fresu reapareció arribando quinto dos cuerpos y medio trabaja el kilómetro en un minuto exacto lo hace bien en la grama lo hace bien en la distancia va a correr colocado hay velocidad en la competencia debe caer con fuerza para tratar de ganar sus rivales el 4 Old Paul el de Mark Gladcom Maya Smith viene de ganar un stay en su última competencia eso fue en mayo del 2023 ahora como 4 añero se va a enfrentar a los maduros y trabaja el kilómetro en un minuto un segundo dos quintos él es un caballo maduro pero cuando digo va a enfrentar a los maduros es porque siendo 3 añero nunca se había enfrentado a los maduros ha trabajado bastante bien va a correr colocado debe presentarse con fuerza también y se ve que va a reaparecer en forma y como tercera marca Lincoln Hall Lincoln Hall el delibrado Barrocio con Giovanni Franco un caballo que viene a arribar quinto a cinco cuerpos se viene acercando cuidado que va a correr allí colocado y si se presenta una pelea fuerte en las primeras de cambio pudiera caer con fuerza y liquidar en los metros finales así que 6.45 en la décima de la tarde hoy en el hipódromo de Santa Anita Par muchísimas gracias por acompañarnos son 10 competencias el PIX comienza en la quinta la primera a las 4 en punto de la tarde no se aparten de la sintonía que ya venimos con más de YPICA TV con una creación Supernosis dewrote que la CINTA la CINTA que la CINTA